¿Algo? 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 ¿Nada? Bueno, pues íbamos con la música y hablando de música, Bandas por Barrio. Bandas por Barrio que es un segmento que me encanta porque tengo la posibilidad de interactuar con bandas nuevas que de verdad tienen muchísimo talento. Así que vamos a conocer quiénes fueron los elegidos de Bandas por Barrio para estar aquí en el programa festejo de este. Vamos. Yo soy de aquí con Vanessa Harbeck como un íntimo. Dos mujeres nada más. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Vanessa, ¿me podés contar un poco cómo surge tu banda? ¿Cómo arrancó todo? Bueno, mis elecciones fueron desde muy chica. A los seis años comencé tocando el piano porque, bueno, mi papá es pianista y había un piano en casa. Y, bueno, yo quería estudiar música y él me mandó un profesor de música clásica. Pero después, bueno, escuché un disco de Eric Clapton, Slow Hand, y ahí me cambió todo. Y dije, no, quiero tocar la guitarra. Y como que ese disco me abrió la cabeza y dije, lo mío es la guitarra. Y ahí arranqué con tocar la guitarra. Vamos a los dos años. ¿Y la banda cuándo se formó? Yo formé la banda con los 18 años, 19, que se llamaba Vanessa y los del sótano, porque se llamaba en un sótano en boedo. Y después, bueno, le puse blues band. A ver, hablamos un poquito sobre tu material, el polémico que voy a aprovechar para mostrarse a la gente. ¿Cómo fue toda la producción de este disco? Este disco ya tiene un tiempo. Se llama No es Simple Vivir. Lo grabamos en Mataderos. Y este año tenemos pensado grabar otro con temas propios, porque esos son más que nada covers. Y, bueno, de Soul, de Blue, de todas las influencias que te nombré antes. ¿Y tenés temas tuyos compuestos? Sí, eso lo vamos a grabar este año en el próximo disco. ¿Y compones vos o parte de la banda Yuga también? No, la banda Yuga también. Principalmente el bajista y el componista, que es el arreglador de la banda. Vos hiciste una gira por Latinoamérica. ¿Cómo fue esa experiencia de viajar y a la vez hacer música? Buenísimo. La verdad que estuve el año pasado dos veces en Ecuador, en Quito, y ahora este año volvemos a tocar allá, en Guayaquil y en Quito, cerré el Festival Internacional de Blues. Y la verdad que es muy loco, porque, por ejemplo, fui a la Casa de la Cultura de allá, al Ministerio de Cultura, entro ahí a buscar unos papeles, y veo que los empleados tenían de fondo de pantalla una gacetilla, un póster mío, ¿viste? Y digo, guau, o sea, como que no lo voy a creer. La tercera es quien me invita en este año, así que súper contenta. Y de Lander, acá en Argentina, ¿qué pensás? Y hay muchas bandas muy buenas. Me parece muy copada esta movida de bandas por barrio, darle la posibilidad a bandas que no son tan conocidas de difundirse y de darle posibilidades de tocar en distintos lugares. Anissa, ¿se puede vivir de la música? Sí, yo la verdad que me siento muy afortunada, porque vivo de la música. No solo de tocar, nada más, pero bueno, dando clases. Yo hice la carrera de composición en la Universidad Católica, y bueno, soy compositora también, arregladora, así que vivo de dar clases, de tocar, porque aparte de este proyecto mío, que es a Jarek Kupan, estoy tocando con el Cocosili, y tengo un dúo de tango, dúo Jarek Costa. Me gustaría que si podés contarnos un poquito sobre la experiencia de tocar con tu papá. Él tenía una banda que se llamaba Lengua Larga, junto con Luis Vargas, que era integrante de 12-16, y bueno, yo tenía esa banda, y yo ya de chica iba a todos los ensayos, papá, llegó, papá, llegó, y bueno, ahí ya me dejaban, cuando tocaban ellos en vivo, me invitaban a cantar o tocar un tema, así que desde muy chica ya estaba en el ambiente tocando. Bueno, hoy en día mi papá está tocando, mi pareja Jarek Kupan es el tecladista, así que súper contenta. Vanessa, vos haces blues, si bien es un género común aquí en la Argentina, de hecho es originario del Norte de América, vos, ¿quién pensás que son los referentes aquí en nuestro país? Para mí los referentes, bueno, la Missisipia, y los band, la Belfi y la Glucera, Alambre, Nasta Super, esos son los referentes para mí. ¿Y cómo hacés que este género, o sea, cómo te adueñas de este género para ser lo propio? Yo lo relaciono, al blues lo relaciono mucho con el tango, a mí el tango me gusta también, y como que fusiono eso también un poco, ¿no? Las cosas del barrio, a mí me gusta mucho el fútbol también, y como que por ahí esas temáticas las vuelvan en el blues. Bueno, Bené, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos y a toda la equipa producida. Muchas gracias. Y seguimos con mucho más en estéreo, así que quédate ahí. ¡Suscríbete al canal!